Un menor de seis años de edad sufrió una mordedura de cocodrilo la tarde de este martes en la playa El Palmar, en el destino turístico de Ixtapas y Guatanejo. De acuerdo con datos de Protección Civil Municipal, este hecho se suscitó alrededor de las 17.20 horas en las inmediaciones del Hotel Pacífica de Ixtapa. Elementos de Protección Civil que fueron alertados mediante llamada al 911 de emergencias, llegaron al lugar del ataque y de inmediato trasladaron a un hospital al menor miembro de una familia de turistas. Se informó que el animal mordió al niño cuando éste se encontraba jugando en un pequeño estero de agua, muy cerca de una valla de metal bajo un puente de madera. Al pequeño se le identificó como José Misael N. huésped de dicho hotel, quien de acuerdo con datos no oficiales sufrió lesiones graves que ponen en peligro su vida. Desde Ixtapas y Guatanejo informó para CN6 Noticias Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.